El Congreso ha dispuesto un centro de acopio también para recaudar ayuda para los damnificados por el terremoto. Por el momento se envió agua embotellada a nuestros hermanos de San Marcos. En este caso el Congreso de la República ha trasladado ya al departamento de San Marcos. Estarán por llegar algunos camiones ya con agua pura, ya que no existe agua potable ahorita, sobre todo en la cabecera del departamento de San Marcos y en San Pedro Zacatepeques. Entonces estaríamos nosotros ya, se está trasladando ya al personal del Congreso. En pocos minutos estarán llegando ya estos camiones para poder repartir alrededor de 50 mil botellas de agua este día en el departamento de San Marcos y por supuesto estamos evaluando enviar a otros lugares. Aparte de eso se instaló un acopio hoy en el Congreso de la República. Hay personas que viven en las cercanías del Congreso y están solamente solicitando que les quede muy lejos trasladarse a otros lugares. Se está instalando ese centro de acopio y es especialmente manejado por el personal del Congreso de la República.